Sencillamente Nació el amor Sencillamente Me enamoré de ti Porque tú eres agua Porque yo soy mar Mi esperanza muerta Junto a ti se irá Sencillamente Nació el amor Sencillamente Me enamoré de ti Sencillamente Nació el amor Sencillamente Me enamoré de ti Porque tú eres agua Porque yo soy mar Mi esperanza muerta Junto a ti se irá Junto a ti se irá Sencillamente Nació el amor Sencillamente Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti De ti Sataannya el amor Sencillamente Sencillamente Junto a ti Si